Un joven discípulo se enamoró de Hipatia, una filósofa y matemática de gran belleza. Un día, Teodosio le confesó su amor. Hipatia escuchó a Teodosio con atención. Cuando terminó, le dijo, La belleza física es una ilusión que está basada en la materia, que es corruptible y pasajera. La verdadera belleza, la belleza eterna, está en el espíritu. Y con esas palabras, Hipatia sacó un paño que había manchado con su menstruación. Se lo enseñó a Teodosio. Esto es lo que tú amas, Teodosio. Esto es lo que es la belleza física. Es una ilusión, una mentira. Hipatia le explicó a Teodosio que la belleza física es pasajera. Con el tiempo, envejecemos y nuestro cuerpo se deteriora. Pero la belleza del espíritu es eterna. Teodosio comprendió que la verdadera belleza estaba en el interior, en el espíritu y no en lo corpóreo.